Cómo dueles en los labios Cómo duelen todos lados Cómo duelen sus caricias Cuando ya se ha ido Cómo me duele la ausencia Cómo extraño su color de voz Cómo falta su presencia En mi habitación Cómo me duele el invierno Cómo me duele el verano Cómo me envenena el tiempo Cuando tú no estás Cómo duele estar viviendo Cómo duele estar muriendo así Cómo me duele hasta el alma en mi habitación Cómo duele en los labios Cómo dueles en los labios Cómo dueles en los labios Cómo dueles en todos lados Cómo dueles en todos lados Cómo dueles en los labios 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.